Adelanta Tindade, colocó la pelota para Díteran, quiso pasar de taco, ya pasa mal, queda devuelto violentamente el zaguero Carrera, levanta Santiago Carrera, resta de cabeza Cajemájar, colocando la pelota para Giovanni, muy bien Giovanni, la punción de edición de Tindade, este cambió de frente, de oficiales a tribuna de palmera, la pelota el chileno, mirá por donde arranca el chileno, lo viene a buscar Anchita, el chileno metió por abajo para Brito, va despejando bien la pelota Carrera, a rebote Peñarol, vuelve a tomar la pelota Jesús Tindade, va pidiendo Tindade, Tindade colocó para Giovanni González, que bien que se va a entrar, ya corre, corre, mete al medio, está Brito, gol, gol de Peñarol, Brito, recibe el gran centro de la punta derecha Giovanni González, que curioso, que desarticulado, quedó Sosa, pero las cosas en su lugar, al César lo que descesa, bien, trepando Giovanni González, escapó, centro potente, preciso, lleva la pelota a Brito, con su testa, y a los 10 minutos dejó Brito, sin asunto el partilichazo, en un partido que estaba medio entreverado, hasta de pronto algo mejor, Danubio pasó a ganar Peñarol. Lo tenía mañatado, estaba atado Peñarol, se suelta a partir de Jesús Tindade, la descarga a la derecha, quedó pagando Sosa, Leandro, lateral izquierdo de Danubio, el desborde de Giovanni González en la vuelta, el primero, y de pecho, para ponerle el pecho a las varas, abre la cuenta Matías Brito, cuando el partido todavía no asomaba el gol del equipo carbonero. Ávita, me hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Adelante el jugador Facundo Torre, la pelota con la patinada, este es para Torre, tiró, qué tapada y chazo, qué taponazo primero, qué tapada y chazo, va Terán, busca un globo, pegó en el palo y va a entrar, gol, gol, gol de Peñarol, pide offside, Leo Ramos, entró Terán en el segundo palo, pero antes, un taponazo de aquello, un disparo a la horrocha, por parte Facundo Torre, salvó magníficamente, y chazo como hacía Carrá, en sus épocas de gran golero en Danubio, luego fue Terán, se levantó casi todo, todo el banco del conjunto danubiano, reclamando algo indebido, hay tarjeta amarilla, creo que para el técnico asistente, Leo Ramos, lo cierto que Terán recogió la plata y con tiro alto, cuando transcurren 38 minutos, 50, descretó el segundo gol, el primero Brito, el segundo Terán, como visitante, está ganando Peñarol por 2 a 0. Anota el segundo y pide disculpas por su pasado en Danubio, David Terán, más vivo, más listo, más chispeante que el fondo flojo del equipo de la curva, que primero no pudo con Facundo Torres, y en el rebote apareció Terán, se reclama fuera de juego Danubio, gana Peñarol, que cada vez que llegó dio sensación de gol. Hábitat pasivo, la vida más fácil. Está viviendo con enorme intensidad su último partido del frente de Peñarol en este ciclo, el técnico Saralegui, la pelota por bajo, al ataque a Danubio, repito que abrió el score, Brito, que aumentó David Terán, la pelota lanzada abierta en lesión de Medelo, atropelló Medelo, Medelo para Paiva, rebotó la pelota, va quitando muy bien Karin Cajel Bajer, gran sentido de ubicuidad, lanza la pelota para Darso, Darso que levanta para Brito, Brito cabecea la pelota atrás en lesión de Tindal, al ataque va Peñarol, va girando Tindal, Tindal y coloca la pelota para Bravo, escapó muy bien Danchita, lleva la pelota Bravo, Bravo que va colocando para Facundo Torres, corre, corre, trepa, trepa, mete, mete, se viene Peñarol, se viene, atropelló Torre, Torre lanza más atrás, la pelota para Terán, para mí debió ser más profundo Torre, la pelota para Joaquín Píqueré, se pone el ataque al hombro, remata, despeja la saga, pide en penal, veremos que dice el juez, toma Bravo, Terán, gol, gol de Peñarol, allá pedían penal, se ve como que se distraían los muchachos de Noriano, y entró Terán tirando por bajo, preciso, potente, un tiro barro, repito, con precisión, con mucha fineza, con mucha potencia, cruzado, azorado, quedó el portero y chazo, 44 minutos, el tercero Peñarol, el segundo Terán, sigue reclamando enérgicamente, el equipo danubiano, le protestan al cuarto árbitro por parte de Ramos, una bronca, Barba, el danubio, está ganando Peñarol 3 a 0 por el campeonato intermedio. Pero no entiendo qué es lo que reclama el equipo de la curva, porque hay una simulación de Facundo Torres, deja seguir correctamente Santiago Mota, no compra en esa instancia cuando intentó fingir una falta que no fue Facundo Torres, y en la acción posterior, toma el balón ante el quedo pasmoso del fondo danubio, que duerme la siesta aquí en Jardines, y Terán, un goleador con su estudinario en Peñarol, en este campeonato, castiga de zurda, pone el tercero, una distancia abismal, Peñarol cuando ataca lo hace muy bien, danubio cuando defiende lo hace rematadamente mal. Ávita pasivo, la vida más fácil. Coñina 12, para crecer... Está arrestando bien la pelota del Corpulento Monzón, a lo central de campo de juego, lanza la pelota Monzón ya, Siles entró a la cancha o está por entrar? Ya entró, se entró por el 8 de Lucas Rodríguez. Va recuperando la pelota de Cebolla, el Cebolla logra colocar para Tindade, 3 a 0 gana Peñarol, el marcador lo presenta a Simaco, más de medio siglo de Simaco junto a Uruguayo, la pelota para Tindade, arroja la punta derecha con Giovanni, este para Tindade, esto llenó que estaba atrás, Arresta la pelota, Siles, Siles coloca por abajo, se para mal Cajelmajer, atacó Danubio buscando el gol, Leandro Driesguez dejó pasar para Piñeiro, Piñeiro para Monzón, Monzón al medio, ahí tiene el tanto, gol Comachi, gol de Danubio Comachi, 18 minutos. Bueno, le quedan 27 el partido, y el argentino Comachi, con toda la suavidad, y con todo el tiempo al mundo, vaya a saber dónde estaba Pascal con pique de, cachetea el argentino Comachi, todavía le quedan 37 minutos al partido, 27 para ser más exactos, 27 minutos, todavía le quedan el partido, ahora que hay nada, gana Peñeiro el 3 a 1. Bueno, buscó Leo Ramos fortalecer la mitad de la cancha con la presencia de Siles, el recupero del balón, y el ataque de Loli Piñeiro, que fue el que generó el desequilibrio, y luego tuvo, como dijo Goñi, todo el tiempo y el espacio para ponerla, bien cortita y por abajo Comachi, descuenta Danubio, cuando había aflojado la intensidad Peñarol. Habita, pasemos la vida más fácil. Con la confianza de Cash, líder en confianza. Otra vez se vino Estoyano, Estoyano para Álvarez Martínez, tiró, gol, gol, gol de Peñarol, Álvarez Martínez va a tener el partido, va a ganar Peñarol 4 a 1, esta vez Estoyano, no perdona, en cuanto a qué, en cuanto a pasar bien la pelota, y define con tiro bastante alto, Álvarez Martínez, bordeando los 44 minutos, llega el cuarto gol de Peñarol, Peñarol 4, Danubio 1, se despide el campeonato intermedio, con 6 puntos consecutivos de los últimos 2 juegos, el club atlético Peñarol, realmente frente nacional y de visita, cuando de pronto pueda haber un partido anterior también más, con 3 victorias consecutivas, se despide Peñarol del campeonato intermedio, y en Estoyano, gran definición de Álvarez Martínez, va a ganar Peñarol, ahora están 4 a 1. Y se despide Mario Saralegui, se despide, se va Mario Saralegui de Peñarol, con 3 victorias al iglo, como decía Goñi, convirtiendo 4 goles el equipo, resolviendo en el primer tiempo, la cuestión que se lo propusiera en la parte complementaria, para que llegaran más goles, los tuvo varias veces de contragolpe, le faltó discernimiento, la asistencia a Estoyano, la definición de Álvarez, y Peñarol se florea, vea usted, aquí en Jardín del Hipódromo. Ávita, hacemos la vida más fácil. La pelota espejada por Joaquín Piquérez, lanza, estamos en 48, esto va hasta los 49, la pelota a espalda del jugador Álvarez Guadal, que va siendo empujado, el árbitro Pitti marca, tiro libre, que va a tomar Peñarol. El nuevo Iveco Tector tiene más confort, agilidad y economía, conoce lo importe y respalda a Sebel, de salto para Uruguay y el mundo, Naranjales Guarino, la marca de la calidad en Citrus, triple W, naranjalesguarino.com. Exactamente, los 48 con 57, Pitola Armitromota, terminó, terminó, terminó Danubio con 9 jugadores, terminó Peñarol con 10 jugadores, ganó Peñarol por 4-1, 3 de esos 4 goles, fueron anotados el primer tiempo, el primero, Britos, gran subida, de Giovanni González, muy distraído Sosa, aumentó Teranz, a 7 del final del primer tiempo, y Teranz a 1 minuto, del final justamente, ese primer tiempo, anotó la tercera conquista, el futbolista Comachi descontó para Nubio, a los 18 a la complementaria, y un contragolpe, Toyano, fue bien culminado por Álvaro Martínez, a los 44 minutos, bueno, ganó Peñarol, Quilbanón, el final del torneo intermedio, 3 victorias consecutivas, un pésimo pasaje, en el fútbol internacional, algunos altibajos, no, no con bajos muy profundos, así muy, muy desastrosos en el ámbito local, pero, naturalmente, hubo disconformidad, hace rato largo, es decir, en mi concepto, Saralegui ya estaba desafectado, antes, de estos 3 partidos, que, en forma consecutiva, ha ganado, el club atlético Peñarol, se va Peñarol, que ganó bien, da Nubio, está bravo, muy complicado a Nubio, tiene que levantar, colectivamente, un disparate, para poder zafar, de las posiciones, siempre, dificultosas, y angustiosas, del descenso, ganó Peñarol, se va Saralegui, queda con muchas dudas, Ramos, último partido, a través de la cabina, Barizón, y con relatos y comentarios, y oriental, de la temporada, 20-20, adelante, seguro, metemos, lonja, adelante, Carlos Baraquian, seguro, para todo el país, Barriquian, Allala, 80 años, ofreciendo, el repuesto seguro, la cimentó, en el primer tiempo, cuando, se fue en victoria, 3 a 0, ya, sentenciábamos, en el comentario, de que, prácticamente, estaba liquidada, la historia, salvo que ocurriera, algo, impensado, impredecible, que difícilmente, podía pasar, y no pasó, más allá, de que Peñarol, se dejó estar, que Danubio creció, con las variantes, sobre todo, Loli Piñeiro, el argentino Comachi, que puso el descuento, la movilidad, de Leandro Rodríguez, el equipo empujaba, pero le faltaba, pupila técnica, para definir, y Peñarol, que se había demorado, un poco las variantes, hizo tarde los cambios, cuando ya puso, a Martínez Wallace, cuando luego, colocó a Novik, y le dio, otra, frescura, en la mitad de la cancha, llegó esa respuesta, de contragolpe, para el cuarto gol, que puso la tapa, al partido, si fue 4 a 1, fue porque Peñarol, también no aprovechó, no capitalizó, varios contraataques, que pudo ir banar, y que dejó pasar, y Danubio intentó, con sus armas, con sus herramientas, muy flojo defensivamente, pagó muy caro, el primer tiempo, pésima tarea, de la última zona, del equipo de Leo Ramos, en deble, frágil como el cristal, se lo hizo pagar Peñarol, doblete de Teranz, Matías Brito facturó, y después, varios buenos rendimientos, en Peñarol, los laterales, Giovanni González, Joaquín Piquerés, el trajín de Trindade, y después, la capacidad técnica, de los de arriba, Facundo Torres, Teranz, y el goleo, que siempre vale, una enormidad, cuando el partido, está parejo, y cuando no le llegaba, cuando apareció Peñarol, liquidó la historia, ganó bien, y una despedida, con triunfo, para Mario Saralegui, que se va, del equipo carbonero, dejando al equipo, no tan mal, en la tabla anual, del uruguayo.